Palabras de verdad Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Jesús el Digo Pío Muy buenos días queridos hermanos Y quien pues hoy nos acompaña Y quien está aquí a mi lado Nuestra querida coordinadora Y mi vida Alexandro Buenos días Buenos días queridos hermanos La alegría Estar una vez más En este compartir De la palabra En esta riqueza Este camino de relación personal Que necesitamos para que Les mando a mi cursa Compartan este enlace Con otras personas Para que el día final Seamos muchísimas Pues que estemos Encontrándonos Con esta única palabra Pero sobre todo Tenemos en esta fraternidad De la palabra de Dios En nuestros corazones Entonces Muy bien queridos hermanos También agradecerles A cada uno de ustedes Por su amor Por su apoyo Por su oración Estar con una casa En la misericordia Dios les bendiga Y eso significa Que por todo lo que hace A indicar una de estas Serias de casa En la misericordia Y bueno Antes de comentar También el día De los hermanos Que ya nos pueden decir Todos los comentarios Intenciones Estamos hasta mirando Por estas Intenciones Que las compartimos En el chat Y tener a mano Que es Manual de misericordia Día a día Día a día Noviembre Y siempre Para las personas Que aún no lo tienen O que no tenemos De vivir Todas las cosas De la misericordia Tener nuestro Cuadernito Que vamos a utilizar En este caso Y en la piscera Entonces Como decía Elena Es muy importante Compartamos Este libro Compartamos Para que seamos Mucho, mucho Mucho En nuestras horas De la mañana Con la palabra de Dios Y bueno No siendo mal Vamos a dar inicio A este Primer paso Sin antes Decir En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Como sabemos Queridos hermanos En el manual Los Encontramos Este primer paso En la página Número 7 Que es la profesión De fe Entonces La segunda Disponiendo Desde ya Nuestro corazón Nuestra mente Nuestro ser Y decir Confiar al Señor Todas nuestras Preocupaciones Todo lo que somos Digamos al Señor Que creemos Que confiamos Que creemos En nuestra iglesia Que creemos En Que es una Santa Católica Que vivimos En la profesión En comunión Con todo Que Pues Nos dice Nuestra amada Iglesia Y decir Señor Que estamos Señor Creemos En tus obras En nuestra iglesia En nuestra vida En nuestro centro Confiamos En que Es el Espíritu Santo El que toma La remienda De nuestra vida espiritual Pero más Especialmente En nuestra iglesia Que es nuestra familia En nuestra católica A una sola Vos Vamos a decir Que es un Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Don En su Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Biblia Paisó A un juez De conciudad Fue Cicipado Muerte Y sepultado Que sintió Los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios De su Padre Todo poderoso Desde allí A venir a buscar Amigos Y muertos Pero en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La bonanza De los santos El perdón De los dejados La resurrección De la vida Eterna Para mí Y bueno En ese primer Parque También nos encantamos Por esa pasión Al Padre A veces Siempre nos Nos centramos Más en Jesús Pero en esta Manual También nos invita A mirar al Padre Ese Padre amoroso Ese Padre que Siempre nos Nos atiende Y nos abre Sus manos Para sanar Para preparar Que sea ese Padre bueno Y siendo ese Enfarero Sanando Y restaurando Nuestra vida Nuestro ser Todo lo que nos Preocupa Que sea el Que se encargue En amor De tu Padre Que queremos Amar Como un hijo Nos ama Y tenemos Corresponder Ese amor Intimito Por eso A una sola voz Vamos a decir Padre En tus manos Me pongo A pedir Lo que tú quieras Y por todo Lo que hablas De mí Te doy gracias Estoy dispuesto A todo Y lo asiento Todo Con tal Que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas Tus gratuidades No deseo Nada más Que Dios mío Comunidad Entre tus manos De la ley Contro El valor De mi corazón Porque es una Necesidad De amor El dar Y el regalo Entre tus manos Y de mí Con infinita Confianza Porque tú eres Mi Padre El alma Vamos ahora Queridos hermanos Con el paso Número dos Vamos a aclamar La presencia Del Santo Espíritu De Dios Para que sea Él Acompañable Para que sea Él Que hagan Nos La luz De 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 la luz con el Espíritu Padre, aquí con tus ojos salados, con tus propias palabras, desde esta oración se visita en el Espíritu Santo, que te permita entender, aparte de entender, poder promediar tu corazón y todo tu ser, para ser dosis, para ser audientes, y con esta, esta palabra que nos encontramos muy bien, escuchada, muy bien, perfeccionada, por eso te invito a que nos mandamos a esta situación del Santo Espíritu de Dios, con conciencia de lo que estamos leyendo, con una absoluta confianza de que es el Espíritu Santo y el Dios, y está con en el Espíritu Santo, que te invito a las almas, frente al mayor consuevo, ven tu secuestro del alma, descansa nuestros esfuerzos, te dejo en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que desnuda las lágrimas y reconfortas el fuego, llegas en fondo del alma, divina luz en tu fe, mira el vacío de nombres y que le faltas por él, mira el poder del pecado, cuando un día está muerto, te invito a la tierra en sequía, saca el corazón en el enfermo, lava las manchas y cumple calor de vida en el hielo, toma el Espíritu y al que fuerces mujer, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumer, salva a quien busca salvarse y damos tu gozo eterno y ya ha tenido esa presencia del Espíritu Santo, que ha dado a ese Santo Espíritu que nos ayuda a tener ese corazón, que nos dé congamos ese corazón que nos duele por todas las partes que como que nos salieron, que de verdad tengamos un corazón, un doce, un trito, un trito, un corazón que nos duele a fallarle al amor de nuestro amor, y no ninguno recordemos esos pecados que a veces se vuelven a veces hasta frecuentes, y que con la frecuencia decimos que ya no es un que ya no es tan grave o de lastimar al Señor pues con ese mismo pecado, como la conciencia nos va a, nos va quitando ese miedo a fallarle, ese miedo a no responder por el mismo corazón sincero del Señor, que seré de como el Señor que tiene la verdad de ese corazón, dolente de ese corazón, un corazón nuevo, un corazón que nos ayudará a mejorar el corazón igual que el de nosotros, y por todos los pecados que quizás no tenemos la conciencia de que nosotros, que nos ayudará a mejorar el Señor, y que nos ayudará a mejorar el corazón igual a que pecados, y que en que pecados estamos cayendo consecuencias, o en que pecados estamos en que no es pecado. Y nos regañe mi corazón arrepentido, y a una sola luz vamos a decir con ese corazón con trigo Jesús mi Señor y reenitor que me arrepiento de todos los pecados que con Dios no, que me pesa de todo corazón con Dios, Dios amado que con voz permanente no de la pez y con tiempo que con Dios también se acorde que han reconciliado por mis culpas y me han reconciliado a la vida eterna amén nos han enviado que tratase de corazón de Jesús como la cual te merece y cualquiera para nosotros que en ti confío que en ti confío que en ti confío amén bendito a los hermanos y a los a este cuarto paso de oración para el encuentro con la palabra donde pedimos a nuestra madre que nos enseñe a dar ese sí a esa palabra a su finalidad de Luisa recibir la palabra y encarnarla por eso te invito para que al final nos hagas esta bella oración del cardenal Carlos Martín y nos lo vamos diciendo y nos hagas esta bella oración y nos hagas esta bella oración y nos hagas esta bella oración que tiene resistencia por eso te pido que en mi vida para que la coma en seno y me abrate y me manifiesta para que confíe en ella y me permiten poder mí y acorde con la riqueza de su pueblo nombre de Jesús que con el cast de sus reservas queriendo que se cumpliera en ti la palabra que te trae la vida dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación que nos pide tu Padre por Jesucristo tu palabra encarnada por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente nosotros en la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con altitud de discípulo tuyo amén y bueno ya teniendo con nosotros pues en manual buscamos la página 38 domingo 12 en noviembre en la iglesia no me apasiona de pasa que como que el tiempo se está está pasando supercantil está pasando en la perra pero que estábamos ya casi un mes ya casi un mes estamos en youtube en el grado de conres morir la misericordia mira ya domingo 12 ya estamos ya en temporada navideña ya vuelva así ya los de 40 para recibir al niño jesús en nuestro corazón ya cuando cuando veamos ya estamos aquí cantando bellanticos y diciendo porque no ya y porque sal bueno entonces queridos hermanos para las personas que no tienen el manual que buscan en la salvada biblia en la salvada palabra vamos con la primera lectura del libro de sabeduría capítulo 6 versículo del 12 al 16 nos dice la sabeduría es radiante y mancesible la ven fácilmente los que la aman y la encuentran en los que la buscan ella misma se da a conocer algo a los que la desean quien madrumba por ella no se cansa la encuentra sentada a la puerta meditar en ella es prudencia con su madre el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones ella misma va de un lado a otro buscándolos y la merece los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento palabra de Dios la vamos a ver bueno queridos hermanos esta primera lectura para volverla a degustar pregunten siempre el señor que quieren decir con esta primera palabra cuando uno nos dice mi hijo para volver a regreer para volver a saborear para volver a degustar y no se nos olviden tener la mano ahí el lapicero lapicura ya esa palabra esa frase de esta primera lectura invitarnos a que compartan con nosotros esa primera palabra de esa primera mano la Gracias. 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 es mucho cómodo, qué chévere tener la sabiduría, y pues uno la asocia con la sabiduría de Salomón, ¿no? Podría pedir muchos dones, pero yo sabiduría. Pues entonces es muy poca a veces en que nos sentamos a meditar este don, esta gracia, de esta sabiduría, ¿no? Cada vez entre sí, quiero tener la sabiduría de Salomón y eso, pero yo creo que hay más allá un trasfondo, y me confío, es que en ella, meditar en ella es prudencia, yo me considero re imprudente, entonces es como aguardar y como meditar, bueno, la sabiduría la quiero para ti, ¿sí? ¿Con qué fin? Y a veces olvidamos de esto, sabiduría, a veces uno de cuando, 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 tenemos una, tenemos algo urgente y uno dice, claro, regalarnos, sí, regalarnos esa sabiduría para manejar esta, esta, tengo que especializar, eso, como en comunidad, que tengo, pasa eso, y se nos olvide, y se nos olvide, entonces, es la importancia, es la importancia. Y bueno, gracias, queridos hermanos, porque sabemos que están ahí ya poniendo todos sus mensajes, su compartido también, pues, esta primera de las palabras, esta primera de las palabras. Vamos con el Salmo 63. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por tu madrudo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como piedra, reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, alzaré las manos y bocándote. Me saciaré como de mi furia y de manteca, y mis labios te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y venando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con tu vida. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Una vez más vamos a dejar un segundo minuto y hacer esa segunda lectura en fin de hoy. Gracias. 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 Carta de San Pablo a los Pesalón de César. Capítulo 4, versículo de 13 al 18. Nos dice, hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado del mismo modo, Jesús, el Señor, a los que han muerto, Dios, por la vida de Jesús, lo llevará con él. Eso es lo que les decimos como palabras del Señor. Nosotros, los que vivimos y que amamos para cuando venga el Señor, no nos aventajamos a los difuntos. Gracias. Pues el mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángulo y absorbe la sorpreta divina, designa del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados por ellos en la luz al encuentro del Señor en el alma. Y así estaremos siempre con el Señor, consuélense, pues, junto a mí, con esas palabras. Palabra de Dios. Pero vamos, Señor. Y bueno, queridos hermanos, seguimos invitando. Esta carta de San Pablo, la Lucía de San Luis, es un poco densa, ¿no? Es un poco densa, por eso es importante tomar los espiriticos y degustar. Acordémonos que este camino que hacemos es para debutar del Señor. Señor, ¿qué quieres decir a mí? ¿Qué quieres que yo aplique en estas linduras para morir? Entonces, preguntémosle al Señor con estas lindas linduras. Señor, regálame esa palabra. Gracias. 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 La palabra nos presenta en el escenario una fiesta de bodas. Simuló de la alegría a la que conduce la buena noticia. Los grupos esperan a Noel y este se demora. San Pablo aporta más luces. En la resurrección de Jesús todos los hombres somos invitados a la vida. Pero, ¿es suficiente ser el grupo del Señor? La palabra, la palabra, la palabra más que una retención apocalíptica del juicio final, nos invita a pensar cómo vivimos la esperanza. El reto es estar alerta, aprovechar el hostal y el tiempo de espera. En esa espera es necesario ser previsor, vivir un estilo de vida vigilante y atento a todo lo que en nuestro alrededor discurra. Saber tomar decisiones aceptadas y vivir una vida justa ante Dios. Esperar a Jesús y al novio con la llama viva de amor que es el Espíritu Santo. Nos viene la luz para vencer el sueño de nuestro cansancio o la falta de alegría de algunos de nuestros momentos. Esa es la esperanza sábia, con la que vamos a ir realizando el reino que es un mundo mejor en medio de los acontecimientos buenos y difíciles. Santa Faustina, en el numeral 1589 nos dice, nos anima a vivir en sabiduría, en sabiduría la vida y a esperar, preparados con auténtica confianza en la misericordia divina. Este es el bello momento de la existencia humana. Y bueno, queridos hermanos, orinco en esta mañana diciendo, no sé, oh Señor, a qué hora vendrás. Por eso, por eso, vigilo continuamente y presto atención. Porque sé que, por ellos, me gusta vivir y me gusta respirar. Pero el corazón puro desde lejos te sentirá, Señor. Que estemos, Señor, en que la actitud y el silencio, con gran alegranza en el corazón, con un deseo irresistible. Amén. Y bueno, nos dirigimos ya a ese paso número 6, a esa página número 10, para encontrarnos con esa oración para hacer misericordia. Por Dios, dirigida por Jesús a nuestra santa, que es santa por sí. Y dámosle a una sola voz. Cuántas veces respiran bien mi pecho. Cuántas veces late mi corazón. Cuántas veces usa la santa en mi cuerpo. Esa cantidad por mí es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Primera. Deseo transformarme en toda tu misericordia y ser un mismo retenido de Dios. Oh, Señor, que se manda a mi tributo de Dios, que es decir, su insondable misericordia va a hacer traer mi corazón al perno. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recebe o curte, según las apariencias de mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que tu me encuentre las necesidades de mi prójimo, y no sea indiferente a sus pecas. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que mi jamás hable negativamente en mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosos. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que siempre la apresura se corre la mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero es a mi servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta a todos los sufrimientos de mi prójimo, a nadie de los de mi corazón. Seré sin serenio incluso con las actitudes de los cuales sé que usará mi vida. Y yo mismo, encerrando en misericordioso corazón de Jesús, soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tú misericordiosos, Señor mío, reposo de mí. Oh Jesús mío, trastornamente en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. 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 Gracias por ver el video.